La reducción de servicios médicos en el área de Más de las Matas también llegó hasta el Pleno de la Comarca del Bajo Aragón. En este sentido, el Consejo Comarcal aprobó el pasado jueves por unanimidad la presentación de una declaración institucional en apoyo a una medicina rural digna. Todos los grupos apoyaron la elaboración de esta declaración institucional y reclamaron la búsqueda de soluciones reales para paliar el problema de la falta de médicos en el mundo rural. Entre las posibles alternativas, buscar métodos innovadores, potenciar los incentivos para los profesionales destinados a las zonas despobladas y también favorecerles con mayor puntuación en la bolsa de trabajo. José María Andreu, José Miguel Celma, Antonio Pérez y Aitor Clemente son los portavoces del PSOE, PP, PAR y GANAR respectivamente. El gobierno de Aragón está centrándose en intentar atraer a médicos a esta zona a través de incentivos en la bolsa de trabajo con más puntuación para la gente que tenga una larga estancia aquí en un contrato en el Bajo Aragón y luego también con incentivos de la bolsa de trabajo a nivel de examen y de nivel de traslados que les pueda beneficiar el estar en una zona rural como es esta zona que es una zona rural y la verdad es que nos cuesta muchísimo atraer a facultativos. Entiendo que el hecho de el hecho de pertenecer a un municipio pequeño no exime de que tengamos que tener los mismos servicios que los municipios grandes o los pueblos grandes. Me consta que posiblemente la dificultad no sea de no sea política pero independientemente de eso no quita que no se solucione. Se tiene que solucionar de la forma que sea, no se puede no se puede permitir que ningún vecino del Bajo Aragón no tenga un servicio médico en condiciones. Hay que caminar hacia la bolsa única tipo el sector de educación yo creo que sería un paso importante y al final nosotros también lo que pedimos desde el Consejo de Salud es por lo menos recuperar una de las plazas que se amortizaron en 2012 y 2014 y creo que una plaza fija un contrato estable sí que sería más apetitoso para que un profesional médico pudiera venir al territorio. Hay que ser imaginativo, hay que darle una vuelta a esto porque hasta ahora todas las iniciativas que hemos tenido en materia de despoblación no están funcionando y lo que está funcionando son las que van en contra de fomentar la población que es quitar plazas de los centros médicos y aminorar servicios en el mundo rural. Eso es lo que no podemos hacer, lo que tenemos que hacer es invertir la tendencia y hacer iniciativas para mejorar los servicios, las atenciones que son directamente proporcionales a la número de personas que se puedan sentir atraídas. Además del apoyo unánime al sector médico de más de las matas se aprobaron otros puntos de interés en el pleno comarcal. Estos son la luz verde para un proyecto de turismo ornitológico en la Ginebrosa, la ruta senderista del Guadalopillo y la creación de dos bolsas de trabajo públicas. Por último los grupos también celebraron la aprobación del INAEM al plan de empleo comarcal con el que se crearán nueve puestos de trabajo en los próximos meses.